¡Atención! ¡Atención! ¡San Pedro de Atacama! Muy pronto, sí, muy pronto, vivirás nuevamente la experiencia de este segundo choque de titanes. ¡La guerra del poder tropical! Desde Uyuni, Bolivia, por primera vez llega la agrupación internacional. Corazón, olvídala. ¡Latidos en tu corazón! Tú eres mi niña bonita, tu carita angelica. ¡Sí! ¡Latidos en tu corazón! ¡Se queremos mamar! Con sus éxitos originales. Y en la otra esquina, desde San Pedro de Atacama, Chile. Los Avengers de la Cucuría. Dejen de joder, dejen de joder, a nadie le mueran. ¡Chicos, mil amores! ¡Vete de mi vida! ¡Vete al carajo! ¡Chicos, mil amores! Debo ser un idiota de llorar. Este será el evento que estremecerá. Muy pronto, todo San Pedro de Atacama, Chile. ¡Adentos a la programación oficial! ¡Atención!